Y desde Naranja de Tapia, esta imparable, cautelosa, ¡y épale! Misaca, Pumichuacán, tierra bella, tierra hermosa Lugar lleno de cultura y de muchachas preciosas Aquí entre sus cerritos y desde su gran laguna Provisión a gran ciudad, cuna de sangre tarasca Lugar de abundante agua y de hermosos paisajes Con todos sus bellos sitios en la gloria, ¡sí, Señor! ¡Y él va para toda la familia Rodríguez! ¡Y Zapatieles, Zapatieles, Fernando Rodríguez! Naranja en sus ollitas, cantan a Padre Jesús A la Virgen del Rosario y a la Virgen de Asunción Y linda lo feliz siempre, celebran con devoción A todos los santos reyes en enero, ¡cómo no! En el Merito Cantabria, tierra de gran tradición Se hacen las grandes fiestas al maíz, gran productor En el mero carejero ahí se agarra a ti corazón Las fiestas más ambientadas y su agua al purmayón Y ahí debe el saludo a mi compa Mariano Reyes Y a mi compa Hugo Mata ¡Eso! Ay, mi cerca, puta, grande, su circuito y sus ciclistas Detalle internacional, campeones desde la cuna Su arco, sus bellas plazas, jardines, nieves de pasta Su gente tan amigable te harán sentir como en casa Santa Cruz Ruiza, Norte, tierra de los jaripeos De gente profesionista, cabal fuerte y sin rodeos Tan acudida a las alturas con su historia y construcción Su acción a su gente linda, lo mejor de lo mejor Y esta se va hasta California Morelos y Buena Vista, mi tierra de corazón La Virgen de Guadalupe adoran con devoción El pueblito ganadero, montañas y bellos campos Lugar de gente bragada, amigables y muy fracos Ya me voy, ya me despido a recorrer mis más pueblos Me faltaron muchos otros pero a la vuelta vengo A toda la gente alegre que baila con este son Los espero en mis acapu con todito el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.